Yo sé que tu amor es un castigo Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tú y yo es permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quierme Lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame Con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame Que a todo estoy dispuesto por tu amor Siénteme Como te siento yo Búscame Con el deseo ardiente de pecar Y bésame Que sangre nuestros labios al besar Mírame Que aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me acusen Tú me perdonarás Música Búscame Con el deseo ardiente de pecar Y búsame Y búsame 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 Que sangre nuestros labios al besar Música Y aunque todos me acusen Y aunque todos me acusen Tú me perdonarás Música 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 Música